Han pasado unos siete meses desde que diéramos a conocer la situación que estaba sucediendo con Mildred Alexandra Rivas Felizola, una joven venezolana residente en el país que estuvo detenida por casi dos años por un supuesto intento de homicidio contra su entonces pareja Orlando Ramírez, pese a que había indicios de que lo que hizo lo hizo en legítima defensa y era víctima de violencia de género, cosa que las autoridades no tomaron en consideración. Luego de nuestro reportaje, la justicia llegó a la conclusión de que a esta joven madre le violaron sus derechos fundamentales durante el proceso. Finalmente, después de más de 14 reenvíos en septiembre del año pasado, le variaron la medida impuesta que era de prisión por garantía económica y una presentación periódica e impedimento de salida del país. Ahora Orlando Ramírez, quien era su pareja, está supuestamente, y en este trabajo verán por qué decimos eso de supuestamente, está cumpliendo su medida de coerción en una cárcel. Veamos qué otras novedades han ocurrido en este proceso que todavía continúa y podría agravarse aún más la situación legal del conocido empresario y militar con gran influencia en San Pedro de Macorís. Veamos los datos nuevos que se han conseguido. Fue inexplicable, es algo que nunca he podido describirle a nadie porque el verlo correr así hacia mí después de todo el tiempo que yo tenía sin verlo y lo que él me decía en el oído cuando me abrazaba, todo eso, o sea, fue como, o sea, tenía tanta gente alrededor y yo volteaba y yo decía como que guau, lo tengo aquí. Se refiere a lo que califica como uno de los momentos más importantes de su vida, aquel 17 de septiembre de 2021, cuando finalmente pudo reencontrarse con su pequeño hijo de seis años de edad y continuar el proceso en libertad, o los procesos, porque actualmente se están llevando a cabo dos de manera simultánea, uno en el que Mildred es víctima y otro en el que es la imputada. Luego de nuestro primer reportaje, el Ministerio de la Mujer y la Defensoría Pública se unieron a la barra de la defensa de Mildred, virándose totalmente la torta. El empresario fue arrestado por el Ministerio Público el 28 de julio del 2021, acusado de violencia intrafamiliar y trata de personas agravadas. Le dictaron la prisión preventiva por tres meses a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís. La resolución esta que no ha sido ejecutada, puesto de que el señor Orlando Ramírez goza de los privilegios que le otorga la justicia, donde guarnece en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, no así con aquellos presos donde debería estar. Esto en total contraposición de lo que sufrió Mildred, que se encontraba detenida y ni siquiera tenía acceso a un derecho tan básico como atenciones de salud para curar las heridas que le habían infringido. Además de violencia de género y haber sido apresada de manera irregular según sus abogados, que son las agresiones más evidentes en este caso, la joven venezolana también podría haber sido víctima de otro delito, porque muchas personas son víctimas sin darse cuenta debido a que no es tan fácil de identificar cómo es la trata de personas, que es la acción de captar, acoger o recibir personas recurriendo a la amenaza, al abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad. Siempre me decía que como él era del ejército, él era capitán y cuando migración se lleva a los migrantes, es al ejército que los llevan y por eso no me dejaba hacer mi papeleo de aquí, de residencia de aquí dominicana, porque él decía que él era el que mandaba en eso. Pero primero recordemos las circunstancias en las que Mildre llegó al país un 8 de junio del 2017. Cuando yo vine, vine por las propuestas de trabajo que me hizo, por la estabilidad económica y de la facilidad que iba a tener más aquí en este otro país, por lo que estaba pasando, la situación que estaba en mi país y todo eso, y también por el niño. Pero lo que inició como una relación sentimental con el deseo de formar una familia y tener un mejor porvenir, se transformó en una relación servil. Como al mes de relación, él ya no me dejaba salir, mis cumpleaños yo los tenía que pasar encerrada, si él no estaba en el país yo igual no podía salir, no podía hablar con nadie. El control era tal que la tenía vigilada constantemente a través de cámaras instaladas en su apartamento, en el parqueo y en las escaleras del edificio, y luego le mandaba capturas de las cámaras, amenazándola por si alguien subía en su apartamento. Ya yo estaba con el niño, él me ponía candado en las noches y en la mañana cuando él venía al gimnasio, por ejemplo, si él estaba aquí en el país, iba en la noche, me ponía candado y en la mañana cuando él iba al gimnasio, iba y me abría. El Ministerio Público también ha establecido que Mildred tenía que depositarle todas las noches a una cuenta registrada a nombre de Orlando Ramírez la totalidad de las ganancias de una cafetería que tenía la víctima, ubicada en la plaza Condominio Central del Este. Si yo necesitaba algo, sacaba a veces poco, pero tenía que explicarle a él para qué lo necesitaba y cuando me pasó el problema, él se quedó con todo eso, pues yo nunca estuve. Llegó un tiempo en que la tarjeta se perdió y él se quedó con eso, con todo eso. También pudo establecer que ella no recibía ningún salario, que él le cubría la comida y los cesáreos, de lo que se desprende que el hecho de no pagarle un salario era para que ella fuera dependiente, absoluta del victimario y tener dominio total sobre esta. Él siempre tuvo mi pasaporte, desde que yo llegué aquí siempre me daba una fotocopia del pasaporte y así era que yo podía, por ejemplo, hacer cualquier cosa, lo del colegio del niño, como inscribirlo, o cuando por lo menos me dijo que comprara el negocio a mi nombre, pero era con su dinero, pero yo lo hice con una fotocopia del pasaporte también. De igual manera, en el expediente, el Ministerio Público establece que el empresario abusaba sexualmente de ella al obligarla a mantener prácticas sexuales no consentidas. Me obligó muchísimas veces a hacerle cosas, por ejemplo, cosas que, ¿qué sabes?, que solamente se las comenté a la psicóloga, porque cosas que recuerdo y me dan como impotencia, el estómago me, ¿sabes?, se siente horrible. Sin ningún familiar, salvo su pequeño hijo, acudía a una hermana residente en el exterior a la que llamaba vía telefónica para manifestarle la pesadilla que estaba viviendo y buscar ayuda para salir de la prisión en la que se encontraba. Ella me decía que me fuera a Chile con ella, que me iba a regalar el pasaje, pero mi pasaporte lo tenía él, entonces yo, el escaparme aquí a la capital se me hacía un poco difícil a lo de la embajada, para por lo menos pedir ayuda o que me dieran otro pasaporte para yo poder irme. Eso se me hacía difícil. Un elemento extraño en el círculo de amigos de Orlando Ramírez, que llamó poderosamente la atención de Mildred, y es la cantidad de mujeres venezolanas con las que estaban vinculados y que eran traídas en las mismas circunstancias que ella. Esas venezolanas son, tienen relación, o sea, terminan teniendo relaciones con ellos, una relación ya casi estable y que ella, o sea, no la hacen pública, pero ellos la tienen como yo estuve también. Ahí me di cuenta como que, guau, esta muchacha está como yo igual, tiene una relación con este hombre y no es libre. De comprobarse todos estos hechos se agravaría aún más la situación penal del empresario, militar, debido a que la ley sanciona la trata de personas con una pena de 15 a 20 años de reclusión. A raíz de todos estos hechos, la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas ha sido apoderada por la Procuraduría General de la República. Este miércoles 26 se llevó a cabo la Audiencia de Revisión de las Medidas de Coerción contra Orlando Ramírez Medina. Conforme a la defensa de Mildre, el empresario ha demostrado la intención de revictimizarse con una serie de mentiras. Una campaña mediática en medios de comunicaciones pagados, obviamente, y redes sociales, difundiendo y estableciendo, de que Mildre Rivas lo ha chantajeado. No autorizo, ni he autorizado a nadie a hacer ningún tipo de negociación a mi nombre. Mis únicos abogados son Pedro Mencía y Wellington Orá. No tengo ninguna intención económica de nadie. No me gustaría que me levanten tantas calumnias como lo están haciendo hasta ahora. El proceso legal de Mildre como víctima se encuentra actualmente en la etapa intermedia. Todavía no se ha presentado un autoconclusivo, mientras las medidas de coerción que pesan contra Orlando Ramírez se siguen revisando. Mildre nunca imaginó que lo que sería un viaje para formar una familia y forjar un mejor porvenir para él y su hijo se convertiría en esta pesadilla. Vine a este país con la intención de surgir, con la intención de trabajar, de traer a mi hijo. Traté de hacerlo lo más rápido que pude, en siete meses. No vine a cometer ningún acto delictivo, ni nada malo. Según los abogados y el Ministerio Público Consultado, el primer teniente Orlando Ramírez, quien sigue con su rango, ha logrado entorpecer el proceso judicial con el poder que ellos dicen que tiene, de empresario con dinero y de militar con poder. Me convertí en víctima de esta persona desde el día que llegué aquí sin darme cuenta. No, 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 no. N Digital, cada minuto una verdad. El periódico con las noticias en tiempo real.